Y cuando estamos conversando acá con el presidente de la Corte de Apelaciones no podemos, digamos, dejar fuera este tema valórico que es el que estamos hablando en el cual tiene que ver con la sociedad y cuál es nuestra responsabilidad con la sociedad y con esta situación de pobreza que lleva al delito, tal vez. Y hoy día también hay un gran debate en relación al tema de la aula, de cómo las aulas seguras, ¿no? Y también tiene que ver un poco cómo estamos enfrentando como sociedad digamos, la parte valórica con los más pobres. ¿Será el camino correcto esta censura o tendremos que educar de manera distinta? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en este tema de la aula segura, yo creo que hay que mantener, y en todo, en el fondo tenemos que mantener los equilibrios adecuados. Yo creo que hay un poco de ambas partes. Es decir, la ley no lo resuelve todo. Es decir, con represión nosotros no vamos a resolver todos los problemas que hay en la aula segura. Yo creo que también se tiene que hacer un esfuerzo como sociedad de entender por qué estos jóvenes actúan como actúan. y buscar cómo solucionamos esos temas, no desde el castigo, sino también ver cómo solucionamos esos problemas desde la educación, desde la cultura, desde la enseñanza adecuada, ver cómo están sus familias. Si son familias bien constituidas, si sus familias están divididas, cuáles son los factores de riesgo que están afectando a estos menores. O sea, el descontento que ellos sienten por estas desigualdades sociales que existen. El tema de género hoy en día que está muy de boga. Entonces son todos temas que pareciera ser que nos están desbordando como sociedad y nos estamos avanzando lo rápido que estos cambios los hacen y nos estamos quedando atrás y se producen todos estos problemas. Entonces tenemos que ir a abordar este tema por las distintas vías, no solamente por la represión a través de una ley que castigue más drásticamente a los menores, sino que también abordándolo por la estructura más social también que ellos están viviendo.